Solamente así a la fuerza Siguen llegando migrantes a Ciudad Juárez, México Con la intención de cruzar a El Paso, Texas Sí, que hay que pelear con los del ejército Esperar que nos abran porque qué O romper la malla para poder pasar Pero las autoridades en Texas advierten a los migrantes Sobre las consecuencias de cometer un delito estatal Como invasión a la propiedad privada O dañar barreras Sí, entendemos que usted quiera venir a los Estados Unidos En busca de una vida mejor Pero hay una forma más segura y humana de hacerlo Y es ir a un puerto de entrada Estamos tratando de evitar que las personas Crucen entre los puertos de entrada Porque sabemos que es muy peligroso Y no queremos que los migrantes Se encuentren en ese tipo de situaciones En las que tienen que arriesgar sus vidas para cruzar Desde el lanzamiento del operativo Estrella Solitaria El esfuerzo ha resultado en más de 506 mil Detenciones de migrantes indocumentados Y más de 41 mil arrestos criminales Incluyendo pandilleros de la MS-13 Y del tren de Aragua No se saquen el chico de la cabeza Siempre van con la misma mentalidad Son delincuentes Gente que tiene malas costumbres Malas mañas Salen de Venezuela Y salen No piensan en cambiar Sino que salen Y piensan en seguir haciendo lo mismo Algunos de los venezolanos Que están aquí ahora Están asociados con esta pandilla Por supuesto que son tan violentos Como la MS-13 Toda pandilla mata Toda pandilla delinqued Cometiendo robos Asesinatos Agresiones sexuales Todo tipo de delitos Así que cuando tienes esa afluencia Queremos prevenir Que ese tipo de crímenes Ocurran dentro del Estado Pero también dentro del país Llegaron con la misma mentalidad Delinquiendo Por eso que nos han cerrado las puertas En casi todas partes del mundo Por la misma Porque por uno pagamos todo Victor Hugo Castillo Voz de América McAllen, Texas ¡Gracias!